Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Que me lleven con canciones hasta llegar al pandeo Amigos y familiares, no me lloren por favor Dominga, vino, barrea, también, toro, jabón Muchas mujeres hermosas al pandeo van a llevar Todas vestidas de negro, picando para novia Unas lloran de tristeza, otras son dolor sin ser Otras si no me equivoco, están llorando al video Y mi tipo, Ana querido, es un bonito lugar Tiene mujeres bonitas que sonreír a todo mal Cuando me estén sepultando, no me lloren por favor Que me lleven con canciones hasta llegar al pandeo Tiene mujeres hermosas al pandeo van a quedar Todas vestidas de negro, picando para novia Unas lloran de tristeza, otras son dolor sin ser Otras si no me equivoco, están llorando al pastero Muchas gracias por venir a pasar con lo que sea su voluntad de cooperar Gracias por ver el video